El Teatro Forum Cambio de Sentido es una iniciativa de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco en colaboración con Michelin y Abasa Abertis. Iniciada en el curso 2011-2012, se dirige al alumnado de Educación Secundaria, con el objetivo de reflexionar sobre los sucesos de la vida cotidiana que a veces nos llevan a comportarnos de forma contraria a cómo lo haríamos si estuviéramos solos, sin la compañía de nuestras amistades, familia, etc. Joder, porque ese es el camino para ir a la escuela a los pijos, y yo adelantando, y justo viene un coche de frente ahí, pero a una velocidad, o sea, y dándome los focos, pero las largas, como si fuera un loco, y tatá, 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 y yo con la moto, a tope, que no daba más. El chofer era todo y se puse como un loco. Sí, Ingeru, ya sé, ya sé, Ingeru, pero es que mi madre me calentó la cabeza, ¿sabes tú cómo? El Teatro Forum presenta dos grandes cualidades. La primera es que aporta un lenguaje creativo, divertido e implicativo, como medio de comunicación con las personas adolescentes, lo que implica un carácter más didáctico y pedagógico. La segunda es que permite vivir una experiencia en la que estas personas no solo son espectadores, sino actores y directores. La experiencia de ser sujetos de esa transformación en el teatro les ayuda a ser sujetos de transformaciones similares en su vida real. La aplicación de este modelo de teatro en la escuela cuenta con tres partes. La primera, de unos 25 minutos, relata una historia relacionada con la seguridad vial con un mal final. Me han dejado en ridículo. Tenía que haber cogido el casco, meterlo en la mochila e irme con el caipz y con los demás. No sé para qué dicen que lleves el casco puesto. Luego todos se parten de la risa si lo llevo puesto. Y encima se rían delante de todos. No solo delante de los chicos, delante de todas. Tras la representación se inicia la segunda parte. En ella el equipo de actores pregunta a la audiencia en qué punto del relato podría ocurrir algo diferente para encauzarlo hacia un final más positivo. Es entonces cuando el público comienza a sentirse parte de la historia. Surgen las aportaciones y finalmente es el propio público el que se une a los actores sobre el escenario para representar los cambios que ellos mismos quieren ver. Esta experiencia permite que el grupo se implique en la representación a nivel emocional, mental e incluso físico. Este ensayo de la realidad se prolonga durante la tercera parte, donde se divide al público en pequeños grupos. Su objetivo es analizar alguna de las situaciones tratadas en la representación de las que los chicos y chicas tengan conocimiento o a las que pudieran estar enfrentándose en sus aulas. Los dos lo sabían. Perrengueru prefería quedarme delante de sus amigos. Y yo sentía tanta rabia. ¡Tanta rabia! Y por eso decidiste montarte en la moto aquella noche, ¿no? Porque tenías rabia. No tenías más que haberme llamado, ¿eh? Contarme lo que estaba pasando y aguantarte la rabia. Habría ido a buscarte. Ese chico no se merece tanto, ¿no te parece? Es mejor darse cuenta de estas cosas antes, ¿eh? Por último, este programa permite que el alumnado pueda manifestar una serie de compromisos en torno a la seguridad vial. Asimismo, permite al profesorado continuar trabajando en el aula los temas abordados durante el Teatro Forum. Para ello cuentan con un material didáctico específico. La dinámica de este teatro me ha parecido buena para concienciarnos sobre lo que pasa en la realidad. Porque esto, aunque nos parezca muy lejano, puede suceder en la familia o con los amigos. Al principio vienen como si fueran a ver una obra ajena que no saben ni sobre qué es muchas veces. Entonces viene con una actitud más de pasotismo, de diversión. Y poco a poco se van metiendo, suele haber más silencios. Y al encontrar la historia cercana a ellos, pues suelen tener bastante respeto. De respeto, sobre todo. Y nos ha ayudado mucho a pensar lo que pasa en la realidad. Porque no nos paramos a pensar mucho. Y entonces nos ha ayudado. Bueno, sobre todo suelen decir que es realista. Y a veces también dicen que es impactante. Gracias. 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 Gracias.